Muy desafortunadamente, 6 mil 510 personas han perdido la vida hasta el momento por COVID y recordamos siempre que todos estos números son la parte observable, la parte registrada directamente, pero sabemos que existe una cantidad por determinarse en algún momento de casos leves, a quienes no se les hace una toma de muestra sistemática para diagnóstico por laboratorio, aunque los casos suficientemente graves para estar en hospital se les hace o se debe hacer toma de muestras a todas las personas.